Música Hola a todos, soy Depayalito y hoy os traigo un nuevo vídeo de Geometry Dash Estamos aquí en el tercer episodio, vamos a ver que tal, después del fado épico del otro episodio Vamos a, con el tercero no, es un nivel bastante fácil y yo soy bastante manco, entonces esto va a ser complicado Vamos, nos falta un año para acabar esto, nos falta un año Bueno, vamos a ello, ¿no? Venga, vamos No sé Por favor A ver Ahora se ve como mejor, ¿no? Lo veo más fluido Vale Lo veo más fluido todo Vale Pa, 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 pa Vale, perfecto todo, ¿eh? Vamos Vamos Madre mía, hemos hecho un nuevo record O sea, aparte lo desconocía completamente Hay que probar, hay que probar Hay que probar, hay que probar No pasa nada, no pasa nada Me cago en todo La buena esa, era muy buena, ¿eh? Bien, 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 bien Otra vez he saltado ¿Por qué salto? No, no, no Madre mía, madre mía Madre mía Bueno Vamos, vamos Pero porque se muere A ver Llevamos 75% Hemos avanzado algo Me voy a cabrear Me lo tengo a pasar esta vez Si no, pues no Vale Ahora Vale, vale, vale Vamos 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 Sí Sí Vamos Bueno chicos Espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos en la próxima Espero que os haya gustado este vídeo Si dais like, comentáis o compartís Nos vemos en la próxima Y un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!